Bueno, lo adelantábamos hace unos segunditos nada más. Está con nosotros Juan Marra, es director del Centro Superior para el Procesamiento de la Información de la Universidad Nacional de La Plata porque vamos a hablar de innovación en materia de estacionamiento para también cuidar nuestro tiempo, ¿no? Hacerlo valer un poco más. ¿Y a quién no le pasó odiar el momento de tener que dar vueltas y vueltas y vueltas para encontrar un lugarcito para estacionar? Parece que hay una innovación que va a cambiar esta historia. Gracias Juan por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, ya lo están probando en Luján de Cuyo. ¿Y cuál es el resultado hasta ahora? Así es, estamos haciendo una prueba piloto en Luján de Cuyo. Los resultados son muy buenos desde lo técnico. Ahora estamos en lo operativo y en lo económico, pero es muy alentador realmente. Me preguntaba cómo funciona esto de los sistemas y el... Perdón, los sensores y el sistema. ¿En dónde van los sensores? Los sensores van colocados sobre el asfalto con unas tachas que son muy parecidas a los reductores de velocidad. Esos son uno de los modelos. Hay otros que van embebidos dentro del asfalto. Cualquiera de los dos cumple la misma función. El posicionarse un vehículo encima detecta que hay un lugar ocupado o está libre. Y para eso es necesario estacionar exactamente en la demarcación. Viste que a veces uno estaciona más adelante, más atrás en el medio. Efectivamente. Por eso se hacen las limitaciones de las dársenas. A diferencia de lo que ocurre normalmente con los sistemas tradicionales que vos podés dejar el auto en cualquier lugar. Acá tenés la restricción de colocarlo en el lugar que está demarcado. A ver, pregunto. En cuanto a la cantidad de cuadras de repente que se van abarcando, se establece un perímetro y luego la posibilidad de poder ir a agrandar el dolor. Pero imagina que son muchísimos sensores. ¿Cuánta inversión implica eso? En el bot tenés que tener un sensor por cada lugar de estacionamiento. Eso depende de cada municipio. Lugares donde nosotros estamos en muchos lugares dando servicios con el sistema tradicional, que es a través de un smartphone. Muy próximamente es lo que van a tener acá en cada de ustedes. Vos tenés que colocar un sensor por cada lugar. Pueden ser 500, 600, 7000 lugares. Depende de cada municipio. El tema está precisamente que estos sistemas ya existen. En Europa se vienen usando. Lo que ocurría era que eran prohibitivos por el tema del costo. A nosotros hacer una nacionalización del producto, eso permitió de alguna manera hacerlo mucho más accesible para los municipios. Y lo que nos estaba faltando era hacer estas pruebas para poder calibrarlos y poder utilizarlos en distintos lugares de la Argentina. Ahora, si lograron reducir el costo, imagino que tiene un potencial de exportación muy amplio. Sí, en realidad vos tenés tendencias. Una son a través de los sensores, que es lo que nosotros estamos implementando. Y efectivamente sí ya hemos tenido algunos diálogos con algunos países vecinos que vieron el tema y están analizando el piloto de muy de cerca. Y obviamente los municipios donde ya está implementado el sistema con celular, con smartphone, para poder ir dándole este nuevo servicio, que es básicamente el hecho de poder de alguna manera ofrecerle al automovilista en forma práctica y ágil, donde hay lugar disponible para estacionar y no quedarse dando vuelta hasta encontrar un lugar, que es uno de los mayores problemas que tienen hoy día. Sí, sin dudas. Recién decías, a la Ciudad de Buenos Aires va a llegar un sistema. ¿Cuál es el sistema que llega? Es un sistema basado en telefonía celular, el que nosotros implementamos ya hace casi 12 años que venimos utilizando desde La Plata y más de 50 lugares de la Argentina. No es un sistema que nosotros estemos proveyendo para la Ciudad de Buenos Aires, pero es similar. No cuenta con sensores, por lo menos lo que se ha anunciado del gobierno de la ciudad. ¿Y qué tiempo de investigación y desarrollo les llevo a la universidad? Nosotros venimos trabajando desde antes de la pandemia. Esto es un trabajo conjunto entre la universidad y empresas privadas, donde nosotros hacemos toda la parte de investigación y desarrollo, porque a veces es imposible hacer esa inversión a pequeñas empresas. Y bueno, es más o menos dos años, dos años y medio que hemos estado trabajando, porque pasa por distintos estadios, ¿no es cierto? Vos tenés que hacer pruebas concepto, hacer las pruebas pilotos que estamos realizando ahora, para después pasar a producción. Y de hecho ya tenemos convenios firmados para poner proyectos en producción antes de fin de año en un municipio de zona norte de Gran Buenos Aires. Ah, bien, bien. ¿Y la gente lo adoptó rápidamente esto? ¿En esta experiencia piloto o la de Luján de Cuyo, por ejemplo? En realidad se ha hecho experimental, pero obviamente que lo toman con muy buena iniciativa. Es un lugar relativamente chico, el vapor de piloto se hace en una cuadra, no se hace en un lugar amplio, porque vos lo que estás evaluando en este momento es la parte más técnica, que el sensor esté bien calibrado y que realmente indique que cuando hay un auto arriba lo transmita correctamente, o cuando se va lo indique de nuevo que se liberó. Y después vienen anuncios, en realidad vienen trabajos que, como te decía anteriormente, tienen que ver con lo operativo, ver y empezar a sacar estadísticas de rendimiento, de cuánto un mismo lugar se utiliza durante el día, durante una jornada de estacionamiento, y en base a eso uno empieza a hacer los cálculos de repago en lo económico en función de la utilización del sensor. ¿Por qué es esto? Porque vos no solamente tenés un aspecto hacia el automovilista, que es el que le facilita el hecho de poder encontrar lugar, sino tiene un aspecto, una contracara, que es la fiscalización, que le permite al municipio o a la empresa que opera el estacionamiento poder tener mayor precisión al momento de tener que controlar cuando un vehículo estaciona en un determinado lugar. Eso hace que, de alguna manera, impacte económicamente en este modelo nuevo, porque el control es mucho más eficaz. ¿Y para el usuario? ¿La experiencia del usuario cómo es? ¿Uno tiene una app, entra a una página? ¿Cómo es? La experiencia del usuario es exactamente la misma que hoy utilizan con las aplicaciones. O sea, vos integrás la información del sensor a las apps que ya existen. O sea, hoy vos cómo estacionás. Vos utilizás una app, dejás el vehículo, podés comprar el estacionamiento desde tu propio celular o lo vas a comprar a un punto de venta. Y a partir de que vos tenés el crédito, vos iniciás el estacionamiento manualmente desde tu celular. En aquellos lugares donde no existen las tachas o los sensores, bueno, la tenés, esa información. A partir de ahora, tienen una opción más que le aparece en lugares disponibles y ahí van a poder... ¿Pero lo ves en el mapita? Sí, lo ves en el mapa, los puntitos. Lo ves en un mapa, en el propio smartphone, y incluso ya tenemos versiones en las cuales vos podés verlo en la pantalla del auto, donde vos haces un emparejamiento entre el celular y la pantalla del auto y vos vas viendo directamente en la consola del vehículo donde tenés lugar. Fantástico. Estamos ya viviendo el futuro un poco más y está acá a la vuelta de la esquina, muy cerca. Una muy buena innovación. Seguramente será muy bien recibida por todos los automovilistas. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por invitarme.